gente que ha ido a Venezuela por alguna razón luego de tener tiempo fuera y que han ido de visita que han logrado entrar y volver a salir todos dicen lo mismo dicen bueno hay sobre todo los que van en Caracas dicen hay el sureste de Caracas el sureste de Caracas es lo demás pequeñas pequeños oasis y con poquita agua y que pasa con la gente que pasa con gente que se va a sitios donde por lo menos tengo mejor internet aunque le cueste una fortuna veía en estos días unos planes de internet en Venezuela y veía los precios y el precio más caro que puedo yo pagar aquí en este país donde estoy estaba por debajo del precio más barato allá y que con un nodo dedicado y no sé qué cosa y tal pero unas cosas groseras el costo y con una velocidad que no es la velocidad más rápida que uno puede tener aquí entonces uno ve esas cosas y dice no bueno porque es que el fulano está trabajando por internet y hace tal el trabajo y tal pero a qué costo a qué costo lo hacen a un costo ridículo a un costo desatado resistencia con contundencia no más lavado de conciencia resistencia por la libertad resistencia por la libertad a un costo a un costo a un costo a un costo Gracias.